Hola, mi grupo de trabajo está conformado por Mauren Ramírez, Juliana Chica y mi persona Carolina Castañeda. A nosotras nos tocó el grupo Ecopetrol. Ecopetrol se fundó el 25 de agosto de 1951. Es una empresa industrial y comercial del estado. Ecopetrol es la primera compañía de petróleo de Colombia. Se encuentra en el puesto 114 entre las empresas más grandes del mundo y es la segunda empresa. Ecopetrol es la primera compañía de petróleo de Colombia. Se encuentra en el puesto 114 entre las empresas más grandes del mundo y es la segunda empresa petrolera más grande en Latinoamérica. La empresa funciona como sociedad de natural mercantil dedicada al ejercicio de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines. De acuerdo con los estatutos sociales, el objeto de Ecopetrol es el desarrollo en Colombia o en el exterior de actividades comerciales. de actividades comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos derivados y productos. Hola, mi grupo de trabajo está conformado por Juliana Chica, Moven Ramírez y mi persona Carolina Castañeda. A nosotros nos tocó la empresa Ecopetrol. Ecopetrol se fundó el 25 de agosto de 1951. Es una empresa industrial y comercial del estado. Ya corté. Hola, mi nombre es Maurem y hoy les vengo a explicar el análisis financiero de la empresa Ecopetrol. Primero voy a empezar por el análisis vertical de esta empresa. El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional de cada una de estas cuentas de este estado. Entonces, en este análisis vertical pudimos determinar que el 20.63% de los activos que ganó la empresa durante el año 2011 están en los activos a corto plazo. Y el 79.37% de estos activos para el año 2011 están en los activos de largo plazo. O sea, esto me quiere decir que para el año 2011 la empresa tiene más activos a largo plazo que activos a corto plazo. Que también me indica que la empresa, aunque no es tan líquida, es muy rentable. Lo mismo sucede para el año 2012 hasta el año 2015. Vale la pena decir que estos porcentajes han ido disminuyendo. O sea, la empresa cada vez que pasa el tiempo va siendo menos líquida, pero va siendo más rentable porque estos van aumentando. También es relevante decir de este análisis que la empresa ha tenido muchos gastos. Por ejemplo, para el año 2011 tuvo el 38.29% de los activos en estos gastos, pero su patrimonio ha sido el 61.71%. O sea, que aunque tiene grandes gastos, aún la empresa es rentable, no es solvente, pero es rentable. Ahora, sigo con el análisis vertical del estado de resultados. El análisis vertical del análisis del estado de resultados me dice que la mayor parte de los ingresos de la empresa fueron estos costos. Esto me quiere decir que la empresa no es solvente. El análisis horizontal de esos estados financieros para el año 2011 hasta el año 2015. Entonces, el análisis horizontal me determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de cada una de estas cuentas para un determinado periodo. O sea, estos cinco periodos. Este análisis me permite determinar el comportamiento de esta empresa en un periodo. O sea, me determina si fue malo, fue bueno o fue regular. Entonces, el análisis horizontal de este balance general me indica que los activos del año 2012 al año 2013 aumentaron en un 16.29%. Aquí, en el año 2014 al 2015, los activos me aumentaron en un 10.97%. Los activos, perdón, los pasivos también me incrementaron. Me incrementaron en un 21.92% y del año 2014 al año 2015 me aumentaron en un 26.82%. También el patrimonio aumentó en un 16.29% y el patrimonio del año 2014 al año 2015 también aumentó en un 10.95%. Entonces, en el análisis vertical generalmente a esta empresa, haciendo una comparación entre los dos años, entre si avanzó o no, el comportamiento de esta empresa fue bueno, por así decirlo. En el análisis del estado de resultados, en el análisis horizontal, podemos dar relevancia a que en este estado, los ingresos de la empresa aumentaron en un 2.29% desde el año 2012 al 2013. Y para el año 2014 al 2015, estos ingresos me disminuyeron en un 21.4%, lo cual me indica que la empresa, en vez de aumentar sus ingresos, los ha ido disminuyendo, lo cual es algo preocupante para el análisis de esto. Bueno, este fue el análisis vertical y horizontal de este estado. Espero que les haya sido muy útil. Bueno, les voy a hablar un poco sobre los indicadores financieros aplicados al Grupo Ecopetrol. Vamos a centrar más que todo en el año 2011 y en el año 2015 para que podamos ver como el avance de la empresa o la estabilidad. Bueno, entonces vamos a empezar con la razón corriente. En la razón corriente podemos verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo. Entonces, ahí podemos ver que por cada 100 pesos que la empresa debe, dispone de 121 para pagarlo. Igual en el 2015 dispone de 114, por lo que la empresa se encuentra dentro de la meta establecida. Bueno, la prueba de la empresa es una prueba un poco más rigurosa. En esta se miraría a qué pasa si en la empresa se pararan las ventas y tuviéramos que pagar los palillos. Entonces, en el año 2011 se tendría que disponer por cada 100 pesos que se debe 46 para pagarlo, lo cual es un poco más bajo y podemos ver que en el año 2015 es un poco más bajo todavía. Bueno, en los indicadores de endeudamiento básicamente miden el componente de financiación con terceros, o sea, la gestión de pasivos de la empresa. En los indicadores a corto plazo podemos ver que el endeudamiento a corto plazo equivale a un 44,58% en el año 2011, lo cual es un poco alto porque eso equivale a un patrimonio neto. O sea, que tiene un endeudamiento del 44,58% del patrimonio neto. Es un poco muy alto para esta empresa. Bueno, podemos ver que en el año 2015 ya ese porcentaje ha disminuido a un 22,41%, lo cual, aunque es un poco bajo, también digamos que se puede llegar a que este sea un poco más bajo. Y a pesar de eso nos permite ver que el avance quedó entre el 2011 y el 2015, ya que la tasa de endeudamiento bajó muy notablemente. Bueno, en los indicadores... Ahora, la cobertura de gastos financieros, lo que es que ya ha ganado el interés, eso quiere decir que con su utilidad operativa, cobre n veces sus gastos financieros. Entonces, para el año 2011 tenemos que Ecopetrol cubre el 62,31 veces sus gastos financieros. Y en el 2015 sigue muy estable, cubre el 63 veces sus gastos financieros. Bueno, ahora los indicadores de rentabilidad en el margen neto, podemos ver que la empresa para el año 2011 es de 35,84% su utilidad neta. En el año 2015 su utilidad neta es de un 20,43%. En el margen bruto, la empresa para el año 2011 tiene un 44,36% de utilidad bruta después de descontar los costos de venta. Bueno, y para el año 2015 el margen bruto fue de un 28,98%. En el margen operacional, podemos observar que la compañía para el año 2011 generó una utilidad operacional del 39,22%, mientras que para el año 2015 obtuvo un 28,98%. Finalmente, analicemos los indicadores de actividad de Ecopetrol entre los años 2011 y 2015. Bueno, esos indicadores nos miden la gestión de la empresa en tres ámbitos. El primero es la gestión de cartera, que analiza cada cuánto tiempo la empresa recupera sus cuentas por cobrar. Entonces, Ecopetrol se demora 25 días para recuperar las ventas de créditos en el año 2011. Y en el año 2015 se demora 24 días, con lo cual digamos que es algo muy estable. En la gestión de inventarios nos mide la rotación de inventario, que puede ser materia prima, productos en proceso y productos terminados. Entre los años 2011 y 2015, entonces, para el año 2011, Ecopetrol se demora 27 días para rotar sus inventarios. Y en el 2015 se demora 30 días. Bueno, la suma de los días de cartera más los días de inventario se denomina ciclo de caja operativo. Entonces, el ciclo de caja operativo en Ecopetrol es el siguiente. Para el año 2012 es de 52 días y en el año 2015 es de 53 días. El ciclo de caja operativo menos los días de proveedores se denomina ciclo de caja neto operativo. Entonces, para Ecopetrol el ciclo de caja neto operativo en el año 2011 es de 6 días y en el año 2015 es de 6 días. Lo cual nos muestra, pues, la estabilidad que ha tenido la empresa en este ámbito. Y para terminar, nos queda faltando que el ciclo operativo menos los días de proveedores se denomina ciclo de caja neto operativo. Y en Ecopetrol, el ciclo de caja neto operativo en el año 2011 es de 6 días igual que en el año 2015. Eso nos puede mostrar la estabilidad que ha mantenido el grupo Ecopetrol. Bueno, Ecopetrol, aunque es una empresa muy rentable, digamos que tiene un pequeño problema y es que mucho de su capital lo tiene en deuda. Entonces, digamos que habría que mirar por qué se genera esto. Porque Ecopetrol es una empresa que genera demasiada liquidez, pero estamos viendo que esa liquidez no se ve como tan palpable. Entonces, hay algo en lo que tenemos que estar fallando y eso es lo que nos tenemos. Ecopetrol, el ciclo de caja neto operativo.